¡Ay no! ¡Vamos viejos! ¡Vamos! Fíjate, está puente el disco Está bien Si es, ¿pasó eso así? Está sabrosa la pesa Última llamada La chica es la chica La chica es la chica La chica es la chica Tras La chica es la chica La chica es la chica La chica es la chica